Una noche yo te vi sin pensarlo me enamoré Y tus ojos me revelaron que también tú me querías De repente te perdiste y sufrí mucho por ti Te fuiste, no dormiste y yo tengo que llorar Te busqué por todas partes sin poderme encontrar Quiero días y los meses y no sé dónde estás Es mi verdad un dolor para el que más sufrí Yo quiero olvidarte y decirte mi adiós Es mi verdad un dolor Para que más sufrí yo quiero olvidarte y decirte mi adiós